y pues pasamos a nuestro último producto el cual acá en la región pues nosotros nuestros clientes le llaman candela, encendedor, chispero, pero exactamente lo mejor conocido verdad exactamente siempre encendedor de chispa o encendedor para horno o quemador entonces me gustaría saber la gama o cómo ustedes prácticamente le hacen la tema explícito la adecuada posición para el cliente poder utilizarlo ya sea porque éste se utiliza con otro tipo de productos saliendo de válvulas termostáticas ya éste viene con un tema de módulos de ignición claro claro si el tema el tema de de bueno como le llaman chisperos algunos le llaman dignitores encendedores también los nombran de muchas formas dependiendo la región o incluso la la persona es es muy amplio el portafolio es muy muy amplio todos estos desarrollos se hacen para modelos en específicos con oiems que tienen diferentes requerimientos protecciones periféricas para aumentar rendimiento o en este caso pues al ser un 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 encendedor muy delgado pues tiene que tener una protección no adicional para evitar que para evitar que se rompa creo que es interesante comentar que no todos tiene este tipo de protección dependiendo de de cómo esté ubicado la pieza en la que es poco probable que que haya interacción y que el y que se golpeen en ese caso pues puede ser que no esté no esté protegido en la mayoría de los casos está protegido para evitar los golpes este es un este es un producto que se consume regularmente por la naturaleza del 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 producto está prendiendo y apagando y como digamos como un foco pues eventualmente se deja de funcionar se funde no por eso es que se tiene que 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 reemplazar y bueno la configuración es 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 muy amplia dependiendo de dependiendo del tipo de de producto de producto que se fabrique pues podemos hacer algunas sugerencias no tenemos una una gama muy amplia de de ignitores para para equipos de cocina como como comentas tenemos de chispa de superficie caliente y para para cualquier producto producto que te puedas imaginar no solo para equipos de cocina pero incluso se utiliza en en temas de 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 appliance o de electrodomésticos como lavavajillas o o secadoras entonces la la gama es bien amplia y pues ojalá que se puedan acercar con ustedes para que les les den una mano los ayuden a ubicar el producto adecuado pues en este caso pues nosotros prácticamente donde más lo habemos aplicado lo hemos aplicado en nuestro país siempre para hornos calentadores a veces quizás solamente son para fermentadores pero siempre son digamos una pieza un poco más avanzada que el cliente ya va saliendo de lo común claro de lo manual digámoslo así lo está haciendo todo automático perfecto entonces es bastante amplio porque tenemos estas opciones y muchas más con ustedes para poder ofertarles a ellos también perfecto y